¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Un amor que no fue nada, tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional La misma de ayer La que no supe más La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no supe más La que no supe más La misma de ayer La misma de ayer La que no supe más La misma de ayer La que no supe más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Solitaria camina en la biquina Solitaria camina en la biquina Solitaria camina en la biquina No te pueden marchar Del amor ¿Puedes marchar? Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una buena clase llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Vas a luciendo su real majestad, vas a encaminar los niños sin verlos jamás La Virgina, tiene pena y dolor, la Virgina, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina, tiene pena y dolor La Virgina, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Que no hay nada mental que eso es No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca como otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos A mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. A mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides. Por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, pues serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti, mía. Hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mis razones y ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no puedo más de amor. Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Me llamo como el sol de abril Que absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me llamo como el sol de abril Me llamo como el sol de abril Me llamo como el sol de abril Pero le faltas tú Me llamo como el sol de abril Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Lo hago por tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya Derecho a reprocharte Nada Nada Pues nada Queda ya de ti, de mí De ayer Qué pena Nuestra historia pudo ser Fantástica Y ahora Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénceme Cuénteme 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 Ya sabes, mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Que todo lo apuntan Que todo lo ven Que siguen los pasos Que estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observas cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observas cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó a la ciudad Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, solo hay una, tú o ninguna O tú o ninguna, no tengo salida Pues atrás de ti, mi amor, tan solo hay una, tú o ninguna Solo hay una, esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Confidente de mis sueños Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino, y su vida ya a mi vida O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay una, si no existiera Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda alguna, tú o tú o ninguna O tú o ninguna, tú o ninguna O tú o ninguna, tú o ninguna Suscríbete a mi nombre El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor, quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel, pensar que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez. Es un placer, mujer. Es un placer. Mujer y me lo creer, tan mía, 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 que desparte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Mujer y me lo creer Mujer y me lo creer, tan mía, 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 mía. Hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer, mía. Cierra los ojos, pues serás mía, lo sé. Cierra los ojos, déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, aún no te siento Te siento Baja, aún no te siento Te siento La sexualidad La sexualidad La u konseptúa La voya Hoy pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Gracias! 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 Gracias.